Hay tanta cantidad de agua que se evapora que no puedes realmente apreciar en la cámara lo que es estar aquí. Es una sensación de que el pecho se te hunda dentro de la cantidad de energía, ruido y de agua que hay aquí. Es algo espectacular. Muy buenas a todos. Yo soy Oce. Hoy va a ser un día un poco complicado porque no tengo el micro de solapa. No sé cómo se va a oír el vídeo. Esperemos que muy bien. Pero es que es un día importantísimo porque estamos en Iguazú. En uno de los sitios más bonitos del mundo, más bonitos de Argentina. Y estamos, como podéis ver aquí detrás mío, está la entrada al Parque Nacional de Iguazú. Para los que no lo sepáis, Iguazú está entre Paraguay, Brasil y Argentina. Y bueno, es una de las cataratas más bonitas del mundo. Voy a ir enseñando la travesía. Os voy enseñando las cositas que tiene Iguazú. Y no sé si el sonido será lo mejor del mundo. Así que bueno, vamos para allí y os voy explicando cositas. Para entrar os dan esto con el guía turístico. Y tenéis que comprar las entradas anticipadas. Las valen unos 500 pesos para residentes, 2.000 pesos para extranjeros. Que son unos 15 euros, 20 euros más o menos para extranjeros y para residentes unos 5 dólares. No es como antes, que tenéis que hacer cola. Ya venís con las entradas compradas y fijaos la cola tan grande que hay. Es un poco diferente a la hora de entrada. Imagino que por COVID. Sí, es normal. Gracias. O sea, nada más entrar, si miro alrededor es como si estuviese en un parque de aventuras. En el Por Aventura de Tarragona, que es típico así de la Polinesia. No sé si alguna vez habéis ido. Es como esto. Pero la diferencia es que estoy en un parque natural. O sea, me hace mucha gracia porque, claro, parece que estoy como en algo ficticio. Pero todo esto es real. Estoy con la selva amazónica y todas las que tienen que ver con las cataratas. Oye, iré enseñando todas las dos alternativas que hay. No solo el paseo que por encima, sino la garganta del diablo. Y la opción alternativa que es la gran aventura. Que es meterse por debajo de las cataratas de Iguazú. Que eso no lo vamos a hacer. Pero al menos os voy a enseñar todos los puntos y sitios bonitos que tiene Iguazú. Mira, para que veáis un poquito y entendáis un poquito la fauna de aquí de Iguazú. Si os fijáis, todos los tipos de árboles que hay aquí son muy alargados. Y con muy poca rama, muy altos. Bueno, esto lo hacen porque buscan la luz del sol y por eso son tan alargados. Son selváticos. Y si os fijáis, son maderas. O sea, son troncos muy finitos. Fijaos que son muy finitos. Esto lo he utilizado mucho para el parquet porque tienen poca rama y son muy lisos. Tienen también mucha liana y los animalitos, digamos, lo utilizan las lianas para llegar hasta arriba del todo. Donde están la mayoría de los frutos al ser tan altos. Mirad, este es el primer lugar que podéis ver en las cataratas de Iguazú. Este es un momento histórico para mí. Ya sé que para nosotros no. Pero bueno, si estáis en casa, en el sofá, os lo voy a enseñar desde el sofá. También se ve muy bien. Y mirad, estas son las cataratas. A ver si los puedo enseñar mejor. Aquí, para que veáis un poquito cómo es, estos saltos tienen nombres. Este de aquí es el Carlos Bocetti, que es el tercero después de la Garganta del Diablo y el San Martín. Después tenéis esos dos saltos que son Adán y Eva. Los estáis viendo. Y aquel allí es Méndez. Es un guardaparque que había que defendió, digamos, el guardaparque en su día. Y bueno, le pusieron su nombre. Y aquel de allí, del fondo, ese que veis allí, que ahora lo veremos más adelante, es el San Martín. Así que bueno, cada cascada tiene su nombre. La verdad es que, por mucho que os lo grabe, no tiene nada que ver que lo estemos viendo en directo. Porque es algo increíble. Directo, además, hay un ruido a agua, una sensación de energía muy grande. Mirad aquí cómo se ve. O sea, esto es lo que estamos hablando aquí. Y él es el Santo San Martín. Mirad el caudal de agua y lo bonito que se ve todas las cataratas bajando desde ahí todo el caudal que se ve bajando. O sea, ahí será, imagino, la Garganta del Diablo. Y hay otra excursión que se puede hacer, que es yendo por el agua y por allí. Pero bueno, por material y por temas de protección de agua, de cámaras y todo eso, no lo puedo hacer. Pero este lugar es maravilloso. Una curiosidad que me gustaría enseñaros es que las cataratas dicen que retroceden. O sea, el agua va bajando y hace como un efecto de como de comba y que hace daño a la piedra que hay aquí detrás en la catarata, al basalto. Y esto lo que va ocurriendo es que el desprendimiento de la catarata más cercana y por eso las cataratas van retrocediendo. Las caminatas son muy bonitas porque fijaos, este es el río que viene por aquí, es el puentecito que estamos pasando. Y si os fijáis, este de aquí es el salto, ese de ahí es el salto Bosetti, ese que os he enseñado antes que era tan grande, era el tercero más grande. Y detrás de ahí hay un salto que te cagas, un doble salto. Pero la verdad es que caminando las pistas que estás teniendo por Iguazú, es realmente bonito todo lo que tiene que ver con el ambiente, el sonido, los animales, la chicharra que se escucha del fondo. Es todo el ambiente bonito, no solamente las cascadas, sino todo el ambiente selvático que hay por aquí. Mirad, otro salto más que os voy a enseñar. Este de aquí es uno de los saltos, aquel de allí es el San Martín. Y fijaos, ese de ahí, el gran caudal que se ve, o sea, en directo se ve muchísimo más, es el salto en Biwa. O sea, el caudal de agua que sale de allí hacia abajo me parece alucinante. Y el ruido aquí en persona es como una energía grandísima que no puedo haceros describir de ninguna manera en el vídeo. Aquello de allí, no sé si os miráis, aquello de allí no sé si lo veis. Es una lanchita, aquello es la gran aventura. Las lanchas van por debajo y se acercan hasta las cataratas para vivir la experiencia al máximo. Desgraciadamente no puedo enseñároslo, pero mira, aquello es una de las cosas que se puede hacer, vale 7.000 pesos. 7.000 pesos que son unos 70 euros más o menos al cambio, o si no, bueno, de manera extraoficial serían unos 40 dólares. Pero se puede hacer, es la gran llamada aventura. Este de aquí, yo lo enseño, es el Salto San Martín. Nosotros antes, estábamos allí al fondo, hemos hecho toda la pasarela superior, que ha sido todo lo que tenía que venir por aquí hasta aquí. ¿Os acordáis antes cuando estábamos allí que decíamos que este era el Salto San Martín, el segundo más alto de Iguazú? Pues bueno, este es. Por ahí viene el río, todo lo que tiene que ver en el río y ahí, pum, el salto. Lo más bonito no es este el San Martín, sino que es el de la garganta del diablo que ahora vamos para allá. Habrá que coger un tren y ahí con el tren, bueno, nos llevará justamente donde es la cascada más alta de todo Iguazú. No sé si lo llegáis a escuchar, pero lo que se escuchan aquí son sapos. No sé si se escucha el sonido de aquí, de todos los sapos. Pero aquí hay una fauna muy bonita, que no solo son sapos, salamandras, tipos de hormigas gigantes, bestiales, brutales. Sino también están los famosos monos coatíes. Que aquí es muy difícil traer comida porque los monos son simplemente salvajes. Si alguna vez habéis ido a Marruecos o habéis visto cosas de Marruecos también, hay muchos monos que les gusta mucho la comida. ¿Y qué pasa? Pues si vienes aquí, los monos son salvajes, te cogen la comida, te cogen un dedo, te cogen lo que quieran. Es bastante difícil de sobrellevar el tema de los monos. Yo no soy partidario porque simplemente están sufriendo de aquí y los utilizan mucho para el turismo. Mirad, un coatí. O sea, eso de ahí. Lo que estáis viendo es un coatí, un monito coatí. Que los guardaparques lo están cogiendo, pero eso de ahí no sé si se llega a ver. Es un monito bonito coatí. La verdad es que no me he pensado que era ver uno, pero son súper bonitos. Son como unos zorritos pequeñitos. Mirad, le están poniendo comida, no sé si lo veis. Le están poniendo comida para que vaya ahí a la jaulita y cogerlo. Le van a atender a una trampa. A ver si podemos grabarlo. Mirad, ¿lo veis ahí? Están tirando comida los guardabosques. Mirad, por ahí viene. Le quieren hacer el lío, pero bien. Bueno, nos subimos al tren de, digamos, la Garganta del Diablo. Así que vamos para allá. Voy a estar con dos compañeros. No sé dónde sois. ¿De dónde sois? Córdoba. Ah, mira, voy a Córdoba yo la semana que viene. La Garganta del Diablo se llama así porque en el nombre antiguo, no sé si se llama añi o añal, se llamaba Diablo y se creían que debajo de la cascada existía el Diablo. La cascada tiene una altura de 80 metros, no es la más alta del mundo, la más alta del mundo está en Venezuela, en mi amada Venezuela. Pero las de Iguazú son las más extensas, con 2.700 metros de extensión. He de deciros que esto que estoy viendo es lo más espectacular o de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida. O sea, vais a flipar. Mirad. No se puede apreciar porque sinceramente hay tanta cantidad de agua. que se evapora, que no puedes realmente apreciar en la cámara lo que es estar aquí. Pero os digo, es una sensación de que el pecho se te hunda dentro de la cantidad de energía, ruido y de agua que hay aquí. Es algo espectacular. O sea, lo que estáis viendo es la Garganta del Diablo. O sea, fijaos lo que impresiona ya solamente con la cámara. Imaginad estar aquí. O sea, algo espectacular. Para que os hagáis una idea del caudal que tienen estas cataratas, son 280.000 litros por segundo. O sea, es que no os puedo describir por mucho que os enseñe en la cámara lo que tiene que ser esto ahí en persona. Bueno, lo que es en persona. Pero de verdad os digo, es algo alucinante. De las cosas más espectaculares que he visto yo, digamos, en mi vida. Y desde estas maravillosas pistas, no me suelo despedir en sitios tan épicos. Pero me despido de vosotros desde la Garganta del Diablo. Nos estaremos viendo más por Argentina, por Buenos Aires, probablemente por Colombia. No sé cuáles serán nuestros siguientes destinos. Pero para que lo sepáis, tenéis que suscribiros. Os quiero mucho. Espero que os haya gustado mucho lo que es la Garganta del Diablo. ¡Hasta luego! ¡Chao!